Vale, vamos a darle al Chernobyl, que por cierto este juego me lo han mandado ok A todo esto, me lo puedes cambiar? Eso es, aquí está ¿Cómo se va la empresa de este juego? Voy a mirarla Que en su día lo estuve pidiendo para Steam, pero se ve que está saliendo de mi Para mi 5 si que me han dado, así que coño Los desarrolladores son TheFarm51 y los editores son AllInGames Ok, pues vamos a ver Idioma en ruso, vamos a ponerlo en ruso Porque esto así, subtítulos sí, el juego tiene maño, altavoces están, auriculares Altavoces de televisor, no, auriculares Ah sí, nueva partida A ver Bueno, aquí en Playstation 5 no hay mucho que configurar, ¿no? A ver, espera, ay, espérate, ¿qué pone ahí? Disfrutar la supervivencia, disfrutar el combate medio, disfrutar la gestión medio Bueno, vamos a ver Y voy a poner por aquí la cámara por ahí, ¿no? Ternobyl Ternobylская AES, надежда на будущее Corporация NAR начинает испытания новейшей разработки Tехнологии рекультивации 1990-х $200,000 Nекоторые никогда таки не бросили свои дома А кто-то даже вернулся обратно Ведительно вывезенный из окна чурки Démonstras в разных городах 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды Шайка преступников, они ставят себя выше закон por curiosidad he visto así he visto la serie de veras impresionante muy buena la serie muy buena la serie es una obra de arte tal cual como tú vayas a su país a su sueño a su pueblo a su pueblo ¿Está en HBO? ¿Estaba? ¿Estaba en HBO? Me gustaba en HBO, la serie Me han dicho que esto es un juegazo No lo sé, tenía ganas de probarlo ¡Guau! ¡Cuántos tiempos de jugar conmando! Y eso es como muy... Eh, necesito más velocidad en el... Sensibilidad, necesito más velocidad Vale, mejor Sí Joder, lo de la mano... ¡Igor! ¡Igor! ¿Igor? Ese no era... ¿Cómo se llamaba el de vikingos? Ah, pero hay sustos en... Bueno, este es también dado así rollo más survival de terror, ¿no? ¡Puedo! 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 ¿Estás enojado? ¡Puedo! 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 yo no se va me siento creo que estoy dando la vuelta y 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 ¡Oh, qué bonita! ¿Se puede craftear cosas ahí? Me recuerda al metro Me recuerda al metro, tío ¿No serán los mismos? Buah, pero estoy tan acostumbrado a teclado, ratón Que me es rarísimo, tío, ahora con el man ¿Puedo fabricar ahora eso? ¿Qué pillado los kits estos? No habrá popa ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Vuelvete invisible, dice Gladiador, ¿sois ya, Pérez? ¿Gladiador cuál es? Es fácil subir en el... Es simplemente jugar Tú juegas y subes Pero pierdes, pierdes pelo Pierdes años de vida Con el arranque Entonces tienes que saber eso, ¿no? Va, por aquí no se puede Tío, ¿qué coño hago, tío? La radiación, bien Por aquí Ahora aquí, por el otro lado Aquí me se ha dejado alguna clave, dice La radiación La radiación Se ha dejado otra Las ideas La radiación Está listo ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Igar! ¡Suscríbete! ¡Oh, tu puta madre! ¿Qué es nuestro? ¡Sí, sí! ¡Sigue haciendo ruido! Ahora vamos a meterle, dice A ver el inventario y ¿Qué? ¿Ha dicho? Y aquí para el organizador ambiental, vale Vale, pero me lo quiero equipar Ah, vale, equipármelos así y ya está ¿Y para quitármelo? Hoy, hoy Lobito me fue súper mal en el congelador, tío Eh, me iba muy mal Muy, 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 muy mal Y he tenido que reiniciar el ordenador incluso Llevo... Llevo 10 horas y pico Creo que llevaba 10 horas y pico No, bueno, ahora llevo más, 11 y pico, ¿no? Me queda una hora ¡Wow! ¿Tú crees que esta tu cosa funciona, Igar? No tenemos tiempo para la lección Pero ella funciona Solo necesitas más, Chernobylita ¡Chernobylita! ¿De acuerdo? La mayor radioactiva de la especie ¿Tú lo llamas? Me recuerda un poco también a... A lo que... A la alcantarilla hasta de... De Rooster ¿Qué pasa? Estoy perdiendo en este caso por acarar por una persona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo devuelven? ¿kg? ¿Lo devuelven? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Aleksandre Boricimich? ¿Quién? ¿Quién le haces? ¿Aligeramente? ¡Vacame! Que hijo de puta. Me acuerdo de la serie eso, tío. Madre mía, tío. En la que se tío ahí. Madre mía, tío. 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 No deben creer que me he vuelto loco Pulsar el botón Cómo venía a pulsar el botón, ¿no? Si no, ¿no? Vale calor Dale gas Pero dame un puto arma, por favor Es que cuando van tus compañeros con armas y a ti te dejan sin arma, no entiendo por qué Pre-d Pr Просто возгорание, не более того Все под контролем Реакторы! Р Дымка не взрываются ¡Yadro reactora взorvалось! ¡Ya vidíl grafite en la tierra! ¡Otche Náš, ¡Sússi en el cielo! ¡Dos viti a imá Tvá! ¡Dos válvete a Tvá! ¡Dos válvete a Tvá! ¡Tú nos válvete, ¡sámonadejný ty, múdak! ¡Tú válvete a todos! ¡Tú válvete a Tvá! ¡Ate lúbuk! tiene un caso de energía de estrategia ¿le usamos a verlos? ¿De acuerdo? ¿es mucha gente? ¿Y dónde está este túnel? ¿De dónde se va, paredes? ¿Tú donde, dónde tiene que salir? ¡Dá Honorado, por lo que deales! ¿Qué, qué? ¡La niña! ¡Eye shezla aquí! …como de momento de destruir una guerra … ¿Ustedes están en cuenta? ¡Dios! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vamos a la ayuda!!!! ¿Me ha reconocido? 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 ¿No? 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 ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Igar? No. ¿Egar? No. No. ¿En serio? No. ¿No? No. No. ¿No? ¿En serio? Ah, con la comida a lo mejor, ¿no? Ya lo he hecho, tío Usar ¿Lo puedo? Ah, tengo un granicero A ver ¿Cómo me lo como, tío? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora tengo que mantener el E2 Hierba ¿Ahora? 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 Me cuesta Ah, tengo que ir a buscar una hoguera En teoría Es que creo que lo he hecho antes de lo que me pedía yo creo Es que ya lo he hecho Lo he hecho antes de que lo me dijera Igual ha liado A ver si puedo pillar algo más de hierro Qué meta que no Tendría que curar Tendría que comerme la mierda esta Pero no me deja Quitar R Igual esto ¿Esto qué es? ¿Medicamento? ¿Cuál es eso? Pues si era eso Esa va a ser nuestra base, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la maestría? Dice, cuando se va a preparar O lo que pasa con la maestría Mirgger Que pasa con la maestría ¿Qué pasa con la maestría? O antepith ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la maestría? O ¿esto qué pasa? Mejorar la base En el modo de construcción puedes marcar las duras ya construidas a la ocha tarra y desmontarlas para recuperar los recursos empleados Prueba que no lo he hecho de la zona Vale Pues ha quedado bastante refachero esto Recoger ¿Ahora? No Pintamos ¡No le dices de que ha decidido irán a la estación! Hay otros posibles para trabajar con él si lo que Nos da bien Nos da casi no hay equipos y... Todo. Nos necesitamos información. Precambios. Y, lo más importante, nos necesitamos el plan. Podemos esperar coincidir con Oliver. Podemos usarlo para planejar. Podemos ver cómo irse a la станción y encontrar lo que queremos. O lo que queremos. Cada descanso. Todos los datos sobre recursos. Todo lo veremos aquí. Podemos empezar a actuar, cuando el momento será correcto. A lo que nos preocupamos en el momento, para que nos establezamos aquí. Si usamos este conjunto como base, debemos acopiar los prepasos. Y todo lo que nos establezca. Comenzaremos con el mes de la mañana. ¿Puede que hayas altas criaturas? Recordar quién es el jefe. ¿Le recordamos quién es el jefe? ¿Tiene sentido lo que dice? De momento. Puede que Oliver tenga experiencia, pero no os puedo permitir que asuma el mando de la misión. Es maravilloso que te presentes la iniciativa, pero... No te preocupes. El principal es tú. Pero tú pagas a mí por mis conocimientos y habilidades. Y uno de ellos, no te va a dejar desdobrar. ¿Tiene algún tipo de opción? ¿Tiene algún tipo de opción? Y otra cosa que no te vayas. Mándame. El arma de la NAR tiene un bíblico biometrico. No podemos tenerlo. Así que debemos protegerse de lo que hay. ¡Puede! Esto es el caso de la última. Yo entiendo que te voy a hacer un arma con el arma. Supongo que sabes cómo manejar armas de fuego, dice. Bueno, entonces estás listo. Yo creo en ti, Igor. Que ya pegó un tiro, que flipa. Que ya pegó un tiro, que flipa. Vamos, pues sí. Vamos a la acción también. Vamos a venir. Quantos cables aquí algún tipo de opción inferior. Vamos, vamos. final para que salga bien tengo que prepararme a la perfección preparación miembros del equipo reunidos 5 herramientas conseguidas 5 investigación realizadas 4 vale asignar misiones y asignarle otra al oliver elige bien sólo puedes completar una misión al día como una misión al día para el hijo de misión asignar a ubicación vale pero y como elijo si se la doy a oliver o no yo iniciar misión o asignar ubicación vale a ver por ejemplo centro de pritia tripiat puerto de pripiat bosque rojo ojo de moscú y cuál es lo más fácil no lo ponen la del bosque por ejemplo no esas son dos días esta por ejemplo el puerto de pripiat se la asignó a oliver por ejemplo como que 80% que quiere decir eso olvidar de éxito 80% ok y por ejemplo yo esta centro es la provincia de chernobyl cuando llegamos llevamos un buen rata juego pero es que joder no llevamos casi una hora del juego y es que no hemos visto en el sistema de combate viviente para que es cuando empieza lo bueno ya tenemos misiones asignadas esto es ya una detrás de otra pero es que gráficamente es la boya pero aquí hay cosas se va a recargar ah y el este espérate para que era para hacer tp no tío no hay un mapa para construir hay un mapa tío puedo entrar por ahí que ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿De los objetos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué coño hace ese? A ver, ¿sabéis que la voy a liar tarde o temprano? No se están, están haciendo sentadillas No se están, están haciendo sentadillas No se están, están haciendo sentadillas Casi me enganchan, me empiezan a sudar las manos No puedo pegar un tiro desde aquí Ahora estamos bien No se están, están haciendo sentadillas 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 No me quiero largar sin hacer esto Ah, esto es para regresar a la base a lo mejor Es posible Igual sí, igual le acabo de engajar ¿O dónde voy con esto? Sí, seguro que sí Seguro que sí Quería probarlo, tío No se están, están haciendo sentadillas Esa estrategia es como funciona, Igor Parece que podemos entrar en la zona Y elegir como éxito No se debe regresar a la zona No se debe regresar a la zona No sé, no sé Tío Dios Mi hostia, coño Ni son para allí ya, no, tío Y el otro sí que la... Sí que la esto, eh Prima ración para Igor Mmm, por supuesto No ha traído la comida Ah, pero que hay que darle de comer y todo Ah, porque por ahora no sé si se construye O sea, no puedo hacer ahora mismo, vale Joder, tío Vaya putada Mejora la base, inventario de Igor Me recuerda también el El tema de la base Me recuerda al Estate of the Kai En ese sentido Esto hubiera molado en el metro En metro E, Sodus Bueno, metro E, Sodus, no sé cómo es, pero en el metro Bueno, metro E, Sodus No, metro E, Sodus es el último, no El metro 1 y el metro 2, tío No me acuerdo ahora cómo se llaman A ver Ah, no está en el Igor No, ya te la acompañan, a ver Iluminación Electronica Uh, una tele Joder, pero esto tiene más personalización que... Eso tiene más personalización que el otro Que el estatus de Kai Una máquina de corte de láser O sea, la hacemos aquí ¿Me deja? Me deja Ah, porque no tengo piezas electrónicas suficientes Y esto es lugar para dormir Tampoco Ah, por eso hay que farmear también eso Hostia, curioso Herramientas de fabricación Armería La armería arriba, chaval ¿Se puede? No, aquí, aquí arriba no se puede Espérate, a ver Que me va a salir por ahí Forja de blindaje Contenedores Jardinería Armería A ver, ¿dónde puedo poner la armería? Aquí abajo A ver Ah, para munición y tal, ¿no? ¿Qué más se puede? Esto no... Sí Sí, eso sí que puedo ¿Esto es lo mismo? No, 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 lo mismo No, no, lo mismo Ojita, ¿eh? ¿Qué más? ¿Herramienta de qué? Contenedores Armario, tal Vale La cómoda Eso es como para dejar cositas, ¿no? Rollo rust Ahí A dejar cosas, básicamente A ver, pues básicamente Todo lo que es para farmear Esto, esto Piezas mecánicas Setas Balas y todo eso Vale O sea que si palmas Lo pierdes Como un tarco A lo mejor Taca de metal Bueno, va Vamos a dejarlo ya aquí Que lleva mucho lo topo ¿Qué es lo que queda? Vamos a guardar la partida Y lo añado a la lista De algún día me lo pasaré Hostia, tú No, 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 no., ¿qué tal? Antes de туда